Cariño con el mío nunca se llevaron bien Nunca se llevaron bien, cariño con el mío Nunca se llevaron bien, cariño con el mío Nunca se llevaron bien, nunca se llevaron bien Siempre estamos discutiendo y no nos podemos ver Siempre estamos discutiendo y no nos podemos ver Que yo no te gestiona, que yo no te gestiona Que yo no te gestiona La puerta la tiene abierta y cuando quiera te va Tu cariño con el mío no puede seguir así Pueden seguir así Tu cariño con el mío no pueden seguir así Tu cariño con el mío no pueden seguir así No pueden seguir así Te estás volviendo loca, lo mismo me pasa a mí Te estás volviendo loca, lo mismo me pasa a mí Que yo no te gestiona Que yo no te gestiona Que yo no te gestiona La puerta la tiene abierta y cuando quiera te va Tu cariño con el mío sienten el mismo dolor Sienten el mismo dolor Tu cariño con el mío sienten el mismo dolor Cariño con el mío sienten el mismo dolor Sienten el mismo dolor Son dos corazones rotos que no tienen solución Son dos corazones rotos que no tienen solución Que yo no te gestiona, que yo no te gestiona, que yo no te gestiona La puerta la tiene abierta y cuando quiera te va Tu cariño con el mío, tienen que decirte adiós Tienen que decirte adiós, tu cariño con el mío, tienen que decirte adiós Tu cariño con el mío, tienen que decirte adiós Tienen que decirte adiós, sabe bien vida mía, puede ser la perdición Sabe bien vida mía, puede ser la perdición Que yo no te gestiona, que yo no te gestiona, que yo no te gestiona La puerta la tiene abierta y cuando quiera te va